Hola todos bienvenidos al capítulo 10 de Witcher 3 Viljahn y como dije he venido aquí a Néstor donde está la bruja pero recuerdo que la misión era muy difícil la bruja con solo un golpe ya te mataba y bueno, encontré la misión a partir de aquí, en un cartel creo que esta no la haría y bueno vamos a irnos que paso de esta de aquí bueno, aquí hay un cofre que no se que es, iremos a ver creo que es una armadura que una vez contraté un nombre para no se que, ir al puerto y todo ese lio y bueno a ver que es este cofre tan misterioso lo bueno de... que han hecho es que ahora si que tengo todo bien mas rápido pero mira que se va a comer un polo y bueno vamos a encontrar la entrada aquí este lugar que cinco frases y bueno y bueno y bueno mira que es un pollo que es un pollo que es un pollo y bueno que es un pollo y bueno Y vamos a Andra Ya sabéis que me encanta Bueno, si no lo sabéis ya lo sabéis Me encanta el pueblo este Vamos a coger esta carta roja que hay No se pilla ¿Por qué no puedo coger eso? Intellectual Ah, que guay Vamos a coger lo demás Ya... Ya ese... El cofre sirve para guardar cosas Ya guardaremos cosas si... Pero no se si luego lo puede coger la gente Pero si lo puede coger ya no lo guardo Se vende y ya está No te falta cogerlo No te falta cogerlo Porque si oye música rapera Se ve ya en la droga Indirectual Adiós Bueno, vamos a... A marcar... La tienda más cercana La tienda más cercana Sí Esto no es de fiar creo este No te falta 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 Pero si puede venir conmigo No te falta Se ve a ver... Se ve a llamar Para Norma A ver... Ese tipo no es de fiar A ver, ¿qué digo Pues están en su casa y no son de fiar Hoy no vamos a vender nada Bueno A ver que misión podremos hacer No se tiempo que no vamos a hacer Solo hacemos random Bueno, en el próximo capítulo Intentaremos Hacer esto Bueno, ahí veo miedo Fundos familiares Investiga A ver, a ver, si tenemos Fundos familiares Mi tía Investiga todas las Que se quedan en Belén Este es muy difícil A ver, las de la bruja Esta es súper difícil Esta misión En busca de pasar lo que hay Esta es la que estaba haciendo antes Bueno, en el capítulo 9 Esta es la que está haciendo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no 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 lo digo aquí. Este le puede incluir monedas por... ¿Cómo puedo ser? Grandes cantidades de miedo. Mira. Ah, es para que lo prezamos. Y lo prezamos ni mierda, no lo prezamos para... Para toda la life. Al menos. Tu life. Tu life. ¿Qué he pillado? Vamos con los guantes en todos. Todavía. Ah... A ver el jacuzzi. Preparado, no. Flipar. Bueno, ya lo habréis visto. En el otro capítulo. Vamos a ver qué... No, no lo he dicho. No sé qué. No sé qué. ¿Qué? No sé qué. No sé qué. No sé qué. Si queréis verlo, pon el pausa. Esos documentos que encontraste. Pero qué documentos. ... ... No sé qué... No sé qué. No sé qué... Vamos a ver los documentos A ver los documentos ¿Los documentos? ¿Los documentos? A ver los documentos ¿Los книgos que le deben su cara o qué? Questa que mierda No hay Chicas con los pechos al aire, ¿sabes? Mierda Bueno, así queréis disfrutar un poco de Chicas con los pechos al aire Adiós, vaquero. Bueno, dejaremos el video por aquí. Nos veremos en el siguiente gameplay. Chao.